Exclusivo FM Área Te voy a dar un beso, para que te acuerdes de mi Tengo una caratita, así no te olvidas de mi Regresa pronto por favor, regresa pronto mi amor Él es la dueña de mi corazón, por tu cariño yo sufriendo estoy Sí, 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 carioma Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Y para que baile Mendoza y San Juan A mover, a mover, a mover Fuerza Rafa Te voy a dar un beso, para que te acuerdes de mi Tengo una caratita, así no te olvidas de mi Regresa pronto mi amor, regresa pronto por favor Eres la dueña de mi corazón, por tu cariño yo sufriendo estoy Para vos, tonto Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti ¡Gracias! 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 Y con toda la polenta musical Siga Carioma Muchos los hombres que quieren besarte Pero si piensas todo yo no puedo amarte Mucho tiempo yo perdí en tratar de buscarte Ahora veo que es mejor perderte que encontrarte Perderte que encontrarte Perderte que encontrarte Mujer de centavos como puedo amarte Si vendes tu cuerpo como un chocolate Mujer de centavos como puedo amarte Si vendes tu cuerpo como un chocolate Mujer de centavos como un chocolate Y porque vendes tu cuerpo como un chocolate Mujer de centavos como un chocolate Carioma Ahora me dices que quieres amarme Que no quieres mi dinero, que tratas cambiarte Yo no creo en tus palabras, en tu sucio juego Eres chica de a centavos y yo no te quiero Y yo no te quiero, y yo no te quiero Mujer de centavos, como puedo amarte Si vendes tu cuerpo como un chocolate Mujer de centavos, como puedo amarte Si vendes tu cuerpo como un chocolate Mujer de centavos, como puedo amarte ¿Cómo? Encontré en tu cuarto una mentira de tu amor Un papel escrito donde decía de ustedes dos Mil veces decías que me querías igual que yo Y al leer la carta yo me di cuenta de tu falso amor Mujer de centavos, como puedo amarte 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 Y esto va para todas las infieles Te lo dice, ¡Cardioma! Mujer de centavos, como puedo amarte 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 Infiel, fuiste infiel, con mi amor, fuiste infiel 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 Que solito yo me siento, ¿cuánto tiempo pagaré? Tu partida me hizo daño, y parece que fue ayer ¿Cuánto tiempo pasará? Para que vuelvas a recordar que te fuiste sin mí Te fuiste sin mí Te fuiste con él Ahora quiero que me comprendas Si tú regresas no será igual Porque el amor que un día te tuve Con tu partida se marchitó Ahora quiero que me comprendas Si tú regresas no será igual Porque el amor que un día te tuve Con tu partida se marchitó Carioma 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 Con sabor Exclusivo FN La noche triste me abraza Tratando de consolar Tú trajiste tantas noches Tú trajiste tantas noches Que me acosan sin cesar ¿Cuánto tiempo pasará? Para que vuelvas a recordar Que te fuiste sin mí Te fuiste sin mí Te fuiste con él Te fuiste con él Si tú regresas Si tú regresas no será igual Porque el amor que un día te tuve Con tu partida se marchitó Ahora quiero que me comprendas Si tú regresas no será igual Porque el amor que un día te tuve Con tu partida se marchitó Ahora quiero que me comprendas Si tú regresas no será igual Porque el amor que un día te tuve Con tu partida se marchitó Ahora quiero que me comprendas Si tú regresas no será igual Porque el amor que un día te tuve Con tu partida se marchitó Y nuevamente Aquí está La ponenta musical Carioma No quiero verte llorar Si no sientes nada por mí Vete No vuelvas más Porque yo Te olvidaré Basta de amores Te olvidaré Basta me dije Basta me dije Nena Te olvidaré Basta de amores Nena Basta de amor Te olvidaré Te olvidaré Basta de amores Basta de amores Basta de amores Que sufriré Que sufriré Porque a ti Te quiero yo Basta de amores No vuelvas más Solo busca A quien querer Basta de amores Me olvidaré Me olvidaré Me olvidaré Basta me dije Nena Te olvidaré Basta de amores Basta de amores Me olvidaré Me olvidaré Me olvidaré Basta de amores Basta de amores Nena Basta de amor Te olvidaré Te olvidaré Cuando tú pasas sonriendo Muestras tu mirar atrevido Juro que tu amor lo voy a ganar Tú te ríes tanto conmigo Y mi corazón ha creído No sé hasta cuándo voy a aguantar Cualquier día pierdo la cabeza Siento tu mirar que provoca Quiero yo saber qué amor me dará Soy capaz de cualquier cosa Hoy por ti mujer tan bonita Yo ya hice todo para ganar Y llora Y llora Esa guitarra Jorge Déjate amar Déjate amar Déjate amar Exclusivo FMI Cuando tú pasas sonriendo Muestras tu mirar atrevido Juro que tu amor lo voy a ganar Juro que tu amor lo voy a ganar Yo ya hice todo para ganar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate Amar ¡Claro que tu amor lo voy a ganar! Tú me ganas de amar Te ambas y hacer Me va a ganar ¡Sí! Borracho sobre la mesa Hoy me encuentro yo durmiendo Y en mi mente estoy soñando Que a ti alguien te besa Ya te fuiste traicionera Hoy me encuentro yo bebiendo Te has marchado tú mintiendo Dejaste todo en quimera Embriagado siempre estoy Porque te fuiste mi amor El alcohol calma el dolor Que tengo en mi corazón Embriagado siempre estoy Porque te fuiste mi amor El alcohol calma el dolor Que tengo en mi corazón Sí Embriagado siempre estoy Por tu amor Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te has marchado tú mintiendo Dejas de todo en mi mera Embriagado siempre estoy Porque te fuiste mi amor El alcohol calma el dolor Que tengo en mi corazón Embriagado siempre estoy Porque te fuiste mi amor El alcohol calma el dolor Que tengo en mi corazón Embriagado siempre estoy Porque te fuiste mi amor El alcohol calma el dolor Que tengo en mi corazón Embriagado siempre estoy Porque te fuiste mi amor El alcohol calma el dolor Que tengo en mi corazón Para adelante Jujuy Salta Tucumán Esto es Carioma Al ser que vi con él No puedo comprender Con solo su mirada Tú puedas enamorarte No juegues con mi amor, me siento un poco mal Aléjate de mí, no sigas con esa historia Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Porque mi corazón tiene un nuevo amor Sigue, 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 sigue Carioma Ahora todo terminó, no buscaré tu amor Aléjate de mí, no sigas con esa historia Todo lo que nos pasó, será difícil de olvidar Aléjate de mí, no sigas con esa historia Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 jamás Porque mi corazón tiene un nuevo amor Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás Y eso va Con sentimiento Para salta Eso Sola Sola Te has quedado Triste Me he manchado Ya fue No llores, no llores por mí No pidas que yo te perdone No llores, no llores así De tu amor yo no quiero nada Nada de ti ¡No quiero nada de ti! No quiero nada de ti No quiero nada de ti No quiero nada, nada de ti Y ahora mover los pies, los pies, cintura, cintura, cadera, cadera, haciendo palmas, dos, un, dos, va Sola, te has quedado, triste, me he marchado, ya fue No llores, no llores por mí, no pidas que yo te perdone No llores, no llores así, de tu amor yo no quiero nada, nada de ti No quiero nada de ti, no quiero nada de ti No quiero nada de ti, no quiero nada de ti No quiero nada de ti No quiero nada de ti No quiero nada, nada de ti Desde Argentina, para Latinoamérica, te canta y te canta, Calioma Cuántas veces, pidiendo cariño Hoy, hoy, quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, sabes que no podría, pero tú, pero tú Vete con él Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y con cariño Te dedicamos para Alejandro, ¿vale? Ahí va Cuántas veces, fingiendo cariño Jugabas conmigo, y yo sin saber Hoy, hoy, quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, tú sabes bien Vete con él Que no podría, pero tú, pero tú Vete con él 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 Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y nuevamente, para todas las chicas del baile Vuelve, Carioma Y te canta y te canta, el chico Atención, yo quiero saber ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conoció La chica del baile que fue mi amor De una noche me traicionó Bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme De ti, de ti, chica del baile Baila dicho Todas las chicas de Tartagal Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a ser el amor Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a ser el amor Caramba Los chicos de Carioma Quieren saber qué pasó Con la chica del baile Baila, 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 baila Y salta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conoció La chica del baile que fue mi amor Pero una noche me traicionó Bailando, bailando con otro amor Y yo no puedo olvidarme De ti, de ti, chica del baile Esto es Carioma Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a ser el amor Se fue, se fue la chica del baile Y ya se fue a ser el amor Vamos, Roddy ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! Cayo, mira Se fue, se fue Escucha bien Esta es La polenta musical Carioma Un amor prestado No quiero tener No quiero que seas Que seas infiel No juegues con fuego Te puedes quemar Y si no me quieres Te debes marchar Yo sé que tú juegas con mi corazón Pagarás tu gran error Sabes que sufro Muero por dos Dime por qué eres infiel ¡Infiel! La otra noche tú Te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Y juntos se cansaron de amar No quiero Volverte a ver La otra noche tú Te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Y juntos se cansaron de amar No quiero Volverte a ver ¿Dónde está Carioma? ¿Dónde está Carioma? ¡Azón, Tafira! La otra noche tú Te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Y juntos se cansaron de amar No quiero No quiero Volverte a ver La otra noche tú Te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Y juntos se cansaron de amar No quiero Volverte a ver Estoy cariomita Un amor prestado No quiero tener No quiero que seas Que seas infiel Que seas infiel No juegues con fuego Te puedes quemar Y si no me quieres Te debes marchar Yo sé que tú juegas con mi corazón Pagarás tu gran error Sabes que sufro y muero por vos Dime por qué Dime por qué eres infiel Y fiel La otra noche tú Te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Y juntos se cansaron de amar No quiero No quiero Volverte a ver Vamos a saltar A bailar A mover El cucu Un, dos, tres Mueva, mueva, mueva Eso es A que esa chica me dejó Y muy solito quedé yo Aquella chica me dejó Y muy solito quedé yo Que estoy muy solo Tan cansado Que mala suerte me ha tocado Aquella chica se ha marchado Tan solo yo La ni amado Ya se fue, se marchó No quiere nada Ya se fue, se marchó No quiere nada Ya se fue, me dejó No quiere nada Caramba Parece que me dejó Pero no importa Porque me voy a bailar Con carioma La boleta musical ¡Rico, rico! A que esa chica me dejó Y muy solito quedé yo A que esa chica me dejó Y muy solito quedé yo Estoy muy solo Y tan cansado Que mala suerte me ha tocado A que esa chica se ha marchado Tan solo yo La había amado Y con cariño Para Carlitos Comparada Ya se fue, se marchó No quiere nada Ya se fue, me dejó No quiere nada Ya se fue, se marchó No quiere nada Ya se fue y me dejó, no quiere nada Yo estaba motivado, pero ¿saben qué pasó? Ya se fue y se machó Y ahora sí, vuelve, vuelve, carioma No, no quiero que te vayas No quiero que te vayas No, no quiero que te vayas No quiero que te vayas ¿Por qué me haces sufrir? Si yo muero por ti Tú me llegas a ir Te juro que voy a morir ¿Y cómo baila? La gente de Vienma En el sur del país Si te engañé con otra mujer Es porque soy como todos los hombres Perdóname, olvídate Pero no me pidas Que te deje de amar Dale, dale Dale, carioma Dale, dale, dale Dale, carioma No, no quiero que te vayas No quiero que te vayas No, no quiero que te vayas No quiero que te vayas No, no quiero que te vayas ¿Por qué me haces sufrir? Si yo muero por ti Si tú te llegas a ir Te juro que voy a morir Si te engañé con otra mujer Es porque soy como todos los hombres Perdóname, olvídate Pero no me pidas Que te deje de amar Así, a bailar ¡Hey, hey, 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 hey! Si te engañé con otra mujer Es porque soy como todos los hombres Perdóname, olvídate Pero no me pidas Que te deje de amar Y un saludo fraternal Desde Argentina Para toda Latinoamérica Carioma Fue una noche de luna Cuando tú me decías Que no te importaba Que algún día lo harías Tú querías que yo Sea el primero en tu vida Que el amor te hiciera Porque tú me querías Tú me quieres Yo te quiero Tú me amas Yo te amo No, no, no puedo olvidarte Tú me quieres Yo te quiero Tú me amas Yo te amo No, no puedo olvidarte Y fue una noche de luna Ay, qué rico, qué rico Fuerza Fuerza, Cristian Carioma Fue una noche de luna Cuando tú me amas Cuando tú me decías Que no te importaba Que algún día lo harías Tú querías que yo Sea el primero en tu vida Que el amor te hiciera Porque tú me querías Tú me quieres Yo te quiero Tú me amas Yo te amo No, no, no puedo olvidarte Tú me quieres Yo te quiero Tú me amas Yo te amo No, no puedo olvidarte Tú me quieres Yo te quiero Tú me amas Yo te amo No, no, no puedo olvidarte Tú me quieres Yo te quiero Tú me amas Yo te amo No, no puedo olvidarte Exclusivo FM Tú me amas 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 Tú me amas